Al igual que se presentó en el Plano Nacional, propone el diputado Danzoria Ramírez que los partidos políticos accedan al financiamiento público en la medida del respaldo popular que tengan, iniciativa conocida como Sin Voto No Hay Dinero. Esta iniciativa pretende que los partidos políticos accedan al financiamiento público, pero solo en la medida del respaldo popular que tengan, es decir, del número de votos que hayan obtenido en la elección anterior. Esta iniciativa que se presentó en el Plano Nacional pretende que aquellos partidos políticos que no tienen votos, que no tienen apoyo o respaldo ciudadano, pues no tengan acceso al financiamiento, porque hoy sabemos que con los convenios de coaliciones, por ejemplo, se pueden pasar porcentajes de votación de unos partidos a otros. Entonces, eso hace que finalmente esos partidos políticos se conviertan en un buen negocio, porque ellos pueden acceder al financiamiento público sin haber obtenido votos. Entonces, pretende pues que los ciudadanos ahorremos una buena cantidad de recursos públicos, una buena cantidad de dinero, a través de la modificación de la fórmula con la que se asignan los recursos a los partidos políticos. ¡Gracias!